El Sharper y despreciada, después están recién un cuchillo de la cosada tomando el agua un saludo para todos los que piden un saludo seguimos a jugar con la una cachorrada el ancho por firmo el gitano en el caso y de Javioli en el caso un avión despreciada y ya harto despreciada un saludo 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 se fueron a correr junto el de la derecha todo dentro del agua Todo adentro del agua Ya nacieron los hermanitos despreciadas Hijos de la gitana por el Picasso Y vienen en camino los hermanos del Sharper y el Chino Vamos a ver si todo sale bien Hijos de la turca y el Firpo Vamos perros viejos nomas El Sharper y la despreciada Después de algunos días sin correr acá estamos Volviendo la despreciada y el Sharper De la calle Ahora si La despreciada y el Sharper Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver